Buenos días, miren, buenas tardes, ¿no? Son las doce, creo. Sí, buenas tardes. Miren lo que quedó del cuadro, el marco nada más. Porque donde yo les enseñé ayer que estaba, resulta que cayó agua, porque esto ha sido lloviendo desde anoche y no escampa. Y, ¿qué les cuento? Era papel, porque es para el interior, y yo no lo quería poner de interior en la casa porque no me gustaba para la casa, para ahí. Y miren, le quité, bueno, el papel que tenía, lo boté, y miren el marco fue lo que quedó. Y lo puse allí. Ya me puedo acercar sin mojarme. Voy para allá. A ver, bueno, me estoy mojando, pero miren cómo quedó, ahí lo puse. Miren, está bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cuando escampe, a ver si queda bien, para verlo de frente cuando el carro no esté. Entonces, bueno, miren cómo está lloviendo todo, todo, el driveway mojado, todo. ¿Qué les cuento yo? Bueno, entonces, hasta más ver, cuídense, que de los buenos quedamos pocos. Bye, bye, bye.